Bueno, con todos los presentes, muy buenas noches. Mi nombre es Carmen Luisa Cailligua Sparren. Vengo ejerciendo la carrera de anteriormente conocida como secretaria, ¿no? Más de 20 años. Trabajo en salud actualmente, ¿no? Como secretaria. Y como también soy docente, vengo ejerciendo la docencia más de 16 años en las diferentes instituciones acá en la ciudad del departamento de Ayacucho, ¿no? Tengo especialidad especializada en asistente de gerencia administrativa, como también bachiller en psicología. ¿Ok? Bueno, voy a dar inicio el día de hoy. Vamos a ver el tema asistente de gerencia y subgerencia de horas públicas. Vamos a dar inicio. ¿Qué tarea realiza un asistente de gerencia y gerencia? Primeramente, tendría que hablar qué diferencia hay entre secretaria y asistente, ¿no? De gerencia. Anteriormente, estoy hablando de acá unos 10 años atrás, pues no existía, pues tanto así, este título que decía el asistente, era muy raro, ¿no? Asistente era como algo de asistir, ¿no? Como un auxiliar, más o menos. Así se le veía. Pero, en cambio, ser secretaria, la secretaria estaba designada a una serie de tareas. Que anteriormente, pues, la secretaria estaba designada solamente a unas tareas muy conocidas, como era el contestar las llamadas, ¿no? Recibir a los usuarios o clientes y archivar los documentos y lo que era transcripción de documentos. Nada más era nuestro trabajo. Pero, hoy en día, poco a poco, el tiempo va avanzando, los años van pasando. Así como los años avanzan, también ha habido cambios, ¿no? Cambios enormes, ¿no? Durante el tiempo, durante estos años, estos últimos años, ¿no? Donde nuestro trabajo, pues, se ha ido aumentando, ¿no? Y nuestra profesión es, en la mayoría de las instituciones, tanto públicas y privadas, es una de las, quizás, es una de las funciones más principales que nosotros desempeñamos. Es un cargo muy importante. La gente que no conoce muchas veces, ¿no? Subestima a la secretaria bastante, ¿no? Creen que la secretaria hace trabajos muy simples, muy simplificados, o creen que hacen, solamente es una vocación. Pero, gracias a Dios, con el tiempo fue avanzando, ¿no? Fue avanzando. Y hoy en día, pues, ya ese nombre, ese título, o esa etiqueta que era conocida como secretaria ha sido cambiada, ¿no? Ya se cambió, inclusive, ¿no? Ahora, la institución donde yo trabajo ya más de seis años, ¿no? Ahorita, ha sacado su, ha logrado sacar su licencia, no? Se ha licenciado. Y el nombre de secretario ha sido reemplazado por asistente, asistente de gerencia administrativa, asistente administrativo, ¿no? De dirección, o sea, ¿qué quiere decir? Hoy adelante, ya desde el momento que se ha licenciado para adelante, ¿no? Ya los títulos, los títulos ya no van a salir como secretaria ejecutiva, sino van a salir como asistentes administrativos de dirección, ¿no? Y qué bonito, qué bonito. A mí me hubiera encantado, ¿no? Que mi título salga con ese, con ese nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque asistente hoy en día, pues, es catalogada como la persona que desempeña, tiene varias, varias habilidades, ¿no? No solamente es aquel que, es aquella que contesta el teléfono, es aquella que recibe al cliente, no, no, no. Así es, la asistente ahora es más catalogada como la persona principal, ¿no? Debajo de la gerencia está la secretaria, o la asistente de gerencia, debajo del, o sea, si vamos a hablar de rango, si vamos a hablar de, ¿no? De jerarquías, ¿no? Debajo, por ejemplo, si tú vas a cualquier institución, ya sea pública o privada, fíjate su organigrama, ¿dónde estamos nosotras, no? ¿Dónde estamos? Estamos en el último, estamos en el medio, al inicio, siempre estamos, empieza alcaldía y debajo de alcaldía estamos. Empieza gerencia y debajo de gerencia estamos, al costadito de gerencia, imagínense. Entonces, quiere decir, si nosotros dentro del organigrama, ¿no? Ocupamos ese puesto, debe ser por algo, ¿no? Debe ser por algo, no estamos al final. No estamos en la mayoría de los organigramas, ¿no? Entonces, pues, poco a poco le estaca este nombre, ¿no? De asistente, este ha ido surgiendo en el tiempo, se ha ido intensificando y así como se intensificó también hoy en día se ha vuelto una de las, digamos así, tal vez una herramienta muy valiosa para los jefes, especialmente para los jefes. Entonces, ¿no? Nosotros asistimos a nuestros jefes, somos la mano derecha, siempre vamos de la mano con ellos, ¿no? Porque confían en nosotros, claro, para eso también, pues, uno tiene que formarse, ¿no? No solamente es cuestión de que, ah, yo quiero ser asistente y me pongo a trabajar. No, no, estoy hablando, por si acaso, si estoy hablando en asistentes o secretarias, estoy hablando a aquellas que son de profesión, que tienen el título, ¿no? Como secretarias, ¿no? O como asistentes, claro. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo he estudiado, soy de título con título, dice secretaria ejecutivo computarizada. Pero tenía que yo, no, pues, uno cuando quiere algo más, no quiere quizás especializarse en una determinada área, tienes que, existían, pues, diplomados, existían especialidades y tú podías especializarte, ¿no? Gerencia en administración, asistente de gerencia de administración, asistente de gerencia en contabilidad, existe. Asistenta de gerencia en, por ejemplo, en finanzas, ¿no? Existen, ¿no? Existen. Entonces, la cosa era anteriormente nosotros, que ya habíamos logrado ser secretarias, ¿no? Especializarnos, buscar la especialidad o un diplomado para reforzar así nuestros conocimientos y nuestro fallo, pues, ¿no? Porque este, este, esta carrera o, digamos, esta profesión es bien cotizada hoy en día, bien cotizada. Ahora, claro, por supuesto, estoy hablando para, para aquellas secretarias, pues, que al momento se han formado, como deben ser, desde muy estudiantes, han dado todo, han sido los primeros en sus salones, ¿no? En sus trabajos, siempre manteniendo la imagen, ¿no? Una persona muy respetuosa, una persona muy responsable, ¿no? Nunca faltaba clases, muy participativa, muy participativa, muy puntual, ¿no? Y los docentes, nosotros, por ejemplo, ¿no? Los docentes vamos observando. Por ejemplo, ahorita tengo doce alumnas recién que han iniciado cachimbas ahora en marzo, ¿no? Y ya, pues, desde el momento que nosotros ingresan las alumnas, estamos observando, ¿no? Y el año pasado ingresaron otras cachimbas en abril, que ahorita son doce también, y ya está en tercer semestre, ¿no? Entonces, se les va observando poco a poco. A la vista es, ¿no? A la vista, tú te das cuenta, ¿quién va a llegar, pues, a ser una verdadera, ¿no? Asistente. Entonces, nosotros los docentes, inclusive, vamos seleccionando, ya vamos, como les digo, ya vamos marcando, ¿no? A quién jalarlo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Yo trabajo en mi salud, he jalado, me he llevado a las mejores alumnas del año pasado, me he llevado a mis mejores alumnas que hoy en día están trabajando en mi salud. Entonces, es así. Si tú, desde muy, ¿no? Si ustedes, desde muy estudiantes, se hacen conocer, así como dicen, ¿no? Te marqueteas. No hay necesidad que tú busques trabajo. No hay necesidad. O sea, en el contrario, te buscan a ti, te llaman a ti, y todavía te das el lujo de rechazar. Eso es lo que pasa, ¿no? Por eso, cuando a veces mis alumnos dicen, profesora, ¿no hay trabajo? No, falso. Hay trabajo. Hay trabajo. ¿No? Muchos puestos de secretaria están siendo ocupadas por personas que no son secretarias. ¿No? Por ejemplo, en la UGEL. En la UGEL, ustedes ven, en la mayoría de los UGELs, los puestos de secretarias no están secretarias, están profesores. ¿Qué hacen contratando profesores? ¿Por qué será? Porque no hay secretarias. No hay asistentes. Entonces, nosotros debemos, ustedes, ¿no? Estar preparados siempre. Si yo quiero ser una asistente, ¿no? Llegar una de las mejores, pues me tengo que sacrificar. Me tengo que sacrificar. Dar todo de mí. Entonces, ¿no? Eso depende de ustedes. Ahora, pues, la asistente tiene más ventajas, ¿no? Porque una secretaria tenía sus funciones clasificadas, pues, ¿no? Pero hoy un asistente no. Un asistente está por encima de la secretaria, ¿no? Tiene un rango un poquito mayor. Porque cumple mucho más funciones, ¿no? Inclusive participa en reuniones. Inclusive viaja a reuniones con su jefe, a reuniones de negocio, ¿no? Entonces, debe estar dispuesta. Un asistente debe estar dispuesta. No tiene hora de salida. Nosotros tenemos hora de entrada, pero no tenemos horas de salida. Es decir, el trabajo, nosotros tenemos que entregar proyectos, tenemos que entregar trabajo, y tenemos que amanecernos. Lo tenemos que hacer. Es así. ¿Ok? Entonces, acá dice, ¿no? La asistente de gerencia o subgerencia se encarga de asegurar el buen funcionamiento. El buen funcionamiento, imagínense, de una oficina o empresa. ¿No? De una oficina o empresa. Realizando labores administrativas, tales como archivar, planificar y coordinar las actividades generales de la oficina. Claro, nuestro trabajo, eso es el trabajo fundamental. Nuestro trabajo rutinario. Eso es el trabajo rutinario. O sea, nosotros toda la vida, desde estudiantes, nos han enseñado a archivar justamente para, si nos han enseñado es por algo, ¿no? Archivar, coordinar, recepcionar documentos, saber el uso correcto del trámite documentario, que ahora, pues, ha sido cambiado, ¿no? Por esto, anteriormente, era, pues, el trámite documentario era, se desarrollaba de una manera manual. Pero ya hace, ya, ya cerca, ya va a ser como, bueno, ocho, ocho años, diez años, ya va a ser más o menos ocho, siete años, que ha sido reemplazado por el trámite documentario sistemático, que hoy conocemos con el nombre de CISGEDO, CIAT, ¿no? Es lo mismo, CISGEDO, Sistema de Gestión Administrativa, ¿no? Y CIAT, Sistema Administrativo, ¿no? CIAT, Sistema de Gestión Administrativa Documentario. Es la misma cosa, sino que hay algunas instituciones que lo conocen como CISGEDO y hay otros como CIAT, ¿no? Entonces, nosotros debemos estar al tanto de eso, capacitarnos. Y justamente, ¿por qué? Porque nosotros somos los que tramitamos los documentos, los recepcionamos los documentos, les damos trámite al documento, ¿no? Entonces, se supone que este sistema, que hoy en día ya se utiliza en la mayoría de las empresas, debemos aplicarlo, debemos saber, utilizarlo al revés y al derecho, ¿no? Y entonces, ¿para eso qué? ¿Voy a volver a estudiar? No. Tienes que estar en capacitación permanente, permanente. Porque ustedes saben, todos los años están postulando nuevos asistentes a la carrera y detrás de nosotros vienen. ¿Y nos pueden reemplazar? Por supuesto que sí. Porque vienen con nuevos conocimientos, con nuevas innovaciones, ¿no? Y si nosotros no nos actualizamos y no vamos a la par con ellas, simplemente vamos a ser reemplazadas. ¿Ok? Muy bien. Opciones principales del asistente gerencia o subgerencia. Vamos a ver. Recopilar información, dice, de diferentes herramientas con el objetivo de estudiar los datos y generar los reportes correspondientes. ¿No? Nosotros siempre vamos a recopilar información, ¿no? De todas las herramientas. Cuando dije todas las herramientas, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se utilizaba mucho, ¿no? La comunicación era escrita. Todo, ustedes saben, ¿no? Se utilizaba bastante lo que era la documentación. No todo era por documento, ¿no? Ya sea por una carta, ya sea administrativa, por supuesto. Oficios. Eran por memorándum, ¿no? Mucho. Mucho papel. Mucho papel se gastaba también, pues, ¿no? Pero hoy día, hoy en día, no. Ya se trabaja bastante con el sistema. Justamente con este sistema del CISGEDO, del CIAT. Inclusive, cada institución tiene su plataforma, su correo corporativo, ¿no? O su correo institucional. Entonces, hoy en día, inclusive, ya no. Por ejemplo, si yo que todo es, por ejemplo, ¿no? Todo es, la comunicación es vía internet. Vía sistema. Todo, todo. Tú tienes que estar al día, ¿no? Al día con esto de las redes, con esto del uso de las plataformas, del Zoom, del Team, de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no te capacitas, pues, vas a estar, como te digo, ya no vas a estar al mismo nivel de otras asistentes. No vas a estar. Y vas a volar. De hecho, pues, ¿por qué? Porque desconoces. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Anteriormente todo era por documento. Ya, hacía el documento. ¿Y qué documento se utilizaba? Se utilizaba el escáner. No, mándamelo el documento. Ya le mando ahí a su escáner. Tenías que escanear y subirlo a su correo y enviarlo, ¿no? Escáner. Entonces, lo escaneabas al documento y luego de ahí entrabas al internet, abrías el correo y tenías que mandar el documento escaneado. Ahora no. Ahora no. Es mucho más fácil. Simplemente le tomas una foto con el celular, lo bajas, inclusive ni siquiera, lo reenvías nada más. Todo ahora se ha vuelto sistemático. Se reenvía. En cuestión de segundos, el documento está al otro lado del mundo. Imagínense. Imagínense. Entonces, nosotros tenemos que estar al día con la tecnología. ¿Entienden? Tenemos que estar al día. Por ejemplo, en el salud trabajamos mucho con la central de salud de Lima, ¿no? Estamos en constante comunicación. Están que nos preguntan por el correo institucional. Nos están llegando a cada momento cartas y de inmediato tenemos que responder. Inclusive ya ni siquiera con cartas. Simplemente tal día ingresó un documento, número tal, con código o con número de expediente tal, donde solicitaba asunto tal. ¿Qué ha sido? ¿En qué situación se encuentra el documento? Responder urgente. Tú tienes que estar, el correo tiene que estar abierto. Y llega el mensaje de inmediato, abrir, responder de inmediato, ¿no? Por ejemplo, el día de, el día jueves teníamos la inauguración de los nuevos ambientes para estos pacientes COVID en salud. Ya un día antes ya la señora, ¿cómo se llamaba esta señora? De salud, la directora de salud, Moninelli, había confirmado su asistencia. Sí, mañana primera hora, ocho en punto, estoy allá. No se preocupen que esto que el otro. Ya todo preparado, todo muy bien. Nos ha indicado qué es lo que teníamos que hacer, cómo quería hacerlo sin la inauguración, qué cosa tenía que haber, todo listo, todo. Y faltando más o menos como una hora, ¿no? Manda un comunicado por la, por la, por la, por el correo donde dice que no va a poder asistir. Y que se suspenda de inmediato. Que se suspenda de inmediato para la, para la semana que viene. Sin fecha. Miren, ¿cómo es información en cuestión? ¿Antes que podías hacer eso? No, no podías. No, pero ahora se dan el lujo. Por ejemplo, eso del WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, es una, es un aplicativo muy usado. No solamente entre amigos, no solamente entre, entre familias, sino también entre trabajadores. ¿No? A veces, por ejemplo, existen estos WhatsApp grupos, ¿no? WhatsApp que crean, ¿no? Las personas de, del área de imagen institucional han creado un WhatsApp de todos los trabajadores. ¿No? De todos los trabajadores a otro WhatsApp de puro médicos, donde ahí se les envía ciertos documentos, ciertos comunicados. Y todo esto es puesta bajo nuestra responsabilidad. Bajo nuestra responsabilidad. Eso tiene que hacer el asistente, saber organizarse, saber recopilar la información. Tanto, no solamente la información te va a llegar por el sistema. También te va a llegar por documentos. Va a ingresar por trámite documentario conocido como mesa de partes. Entonces, tú vas a estar al tanto de todo eso. No se te puede pasar ninguno. Por eso nosotros, ¿no? Como asistentes, lo que, lo que nos piden es, una de las cualidades es la memoria, ¿no? La memoria. Tú tienes que tener ahí la memoria. Una buena memoria. Recordarte todo. Pero lamentablemente, a veces la mente es frágil. Y nosotros tenemos que estar preparados. Jamás, hasta ahorita, hasta ahorita, hace poco yo llevé un curso, ¿no? Había una conferencia. Y decía, pues, que toda asistente debe caminar. Debe caminar, inclusive, cuando vaya a sus citas de amigos, debe llevar su agenda. Su agenda. Debe saber administrar la agenda de la oficina. La agenda de citas. La agenda de su jefe. La agenda de citas es otra. La agenda de su jefe es otra. Y la agenda del asistente también. Tú tienes que tener tu propia agenda. Y otra es la agenda de citas. No todas las personas que vienen reservan la cita muchas veces con nuestros jefes. Y nosotros debemos administrar, saber administrar esa agenda. Como también administrar la agenda del jefe, ¿no? Actualizar. Actualizar la agenda del jefe. Porque a veces, todos los días, hay citas, hay reuniones. Y entonces, tenemos que estar en constante actualización, ¿no? De la agenda del jefe. Porque tan solamente por un día nos olvidamos y mañana justo tiene una reunión muy importante. Toda la responsabilidad va a recaer en nosotros. Va a recaer en nosotros. Por eso, nosotros, como asistentes, tenemos múltiples funciones. O sea, nuestra función no es uno, dos, tres. No, 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 no. Nosotros tenemos funciones, somos personas multifuncionales, ¿no? Nosotros archivamos, redactamos, recibimos clientes, aparte de recibir, tramitamos documentos, estamos dando información, la gente está viniendo para darles información en qué situación se encuentran sus documentos. Aparte, estamos administrando las redes, todo lo que es los informes a través de correos, a través de las plataformas y todo eso. Entonces, imagínense, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, especialmente en las áreas de cuando nosotros desempeñamos las funciones en gerencia, subgerencia, alcaldía, dirección, ¿no? Dirección, esas áreas son bien, bien, ¿no? Son bien cansaditos. O sea, es bastante trabajo. Bastante trabajo. Entonces, nosotros siempre estamos viendo, ¿no? Todos los días llegamos y estamos viendo qué información ya llegó, ¿no? Vamos revisando los correos, vamos revisando las cosas pendientes que quedaron del día antes, faltando, ¿no? Si nosotros de ayer, ¿no? Si nosotros quedó cosas pendientes del día de ayer, entonces nosotros debemos terminarlo, ¿no? Debemos siempre ver qué cosas están pendientes, qué documentos están para revisar, qué documentos están para despacho y todo eso. Un ratito, por favor. Y parece que la batería está bajando de la computadora, ¿me permite? Ya, continuamos. Entonces, por favor, pido a los participantes no tener el micrófono prendido mientras ya yo estoy exponiendo, ¿no? Ya cuando termine todas las preguntas que ustedes quieran, voy a estar dispuesta a responder, ¿ok? Por favor. Muy bien. Continuamos, entonces. Seguro yo que la compañía cumpla con ciertas obligaciones legales comprobando la adecuación de una gran variedad de documentos. Por supuesto. Miren, normalmente cuando nosotros trabajamos en esas áreas importantes de una institución, siempre va a estar llegando documentos legales. Por ejemplo, que la empresa o que nuestra institución tenga juicios, ¿no? Que algún nunca falta, ¿no? Siempre, por ejemplo, a la oficina llega juicios, notificaciones de la corte, de la fiscalía, han denunciado al hospital. Hace poco hubo un concurso, ¿no? Un concurso para el contrato de más personal asistencial. Bueno, pues siempre, ¿no? Siempre hay gente que no está de acuerdo con el tipo de concurso que se llevan, van, notifican o se quejan, ¿no? Entonces, denuncian y vienen, pues, y vienen notificaciones, inclusive la fiscalía te puede llegar, así viene, ¿no? La persona, el fiscal de turno. Aparte, si nosotros hemos sido denunciados, van a llegar documentos, documentos de la fiscalía, notificaciones donde piden que la persona que ha sido notificada o no, que ha sido denunciada, tiene que presentarse. Y tú tienes que, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, ¿no? Digamos, ¿no? El ingeniero puede hacer que sea notificado por un trabajador, ¿no? Por un obrero, porque, pues, por abuso de autoridad, o porque no le pago el sueldo, o porque vino, digamos, muchos trabajadores. Yo he visto que a veces se les paga, a veces quincenal, ¿no? A veces semanal, quincenal, más que nada he visto quincenal y mensual. Se les paga, ¿no? Sus honorarios. Y lo primero que hacen es irse, pues, a gastarse el dinero. A veces se embriagan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente, lunes, tienen que reincorporarse al trabajo y vienen mareados, ¿no? Vienen mareados. Entonces, el ingeniero se amarga, digamos, y son varias veces que hace ese tipo, ¿no? Vienen en esa situación. Entonces, pues, se le manda, claro. Primero, para eso hay que empaparnos. Primero, no puedes despedir a una persona que es contratado, ¿no? No puedes despedir en el primer, tal vez, en el primer, digamos, ha cometido el primer error y despedirlo. Bueno, eso sucede normalmente cuando los jefes son nuevos. Hay que tener, nosotros como asistentes tenemos que estar bien empapadas de eso, ya, de los procesos administrativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces los jefes no saben, desconocen y hacen una cosa. No porque conocen o porque quieren ser abuso de autoridad, sino simplemente desconocen algunas. Toda institución tiene normas internas y normas externas que vienen desde arriba, ¿no? Que vienen del Estado, si son instituciones públicas, pero si son instituciones privadas, tienen sus propias normas internas. Entonces, pero, bien claro, dice que dentro de esas normas, dice que un trabajador que incurra en faltas repetitivas, o sea, si repite en la misma falta, el trabajador puede ser despedido. Pero antes de eso, se supone que ustedes saben muy bien, como asistentes, nosotros tenemos que saber, tenemos lo primero que tienen que hacer, empaparse todas las normativas, todas las normas internas de la institución. ¿Cuáles son los derechos del trabajador? ¿Cuáles son sus obligaciones? De igual manera de ustedes. Entonces, lo legal es que el jefe primero le haga la llamada de atención verbalmente, ¿no? Y si este trabajador no cambia, no corrige ese error, sigue viniendo así, entonces se le tiene que ya notificar a través de un documento, ¿no? Llamar la atención a través de un documento, nosotros conocemos como el memorándum, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, el trabajador persiste en esta falta. Entonces, ¿no? Se le puede notificar hasta tres veces. Si el trabajador, a pesar de eso, sigue llegando, ¿no? Sigue llegando en las mismas situaciones, recién puede ser despedido. Eso funciona en un trabajador, por ejemplo, un trabajador CAS, en un trabajador por terceros, pero ¿cómo funciona en un trabajador nombrado? No es fácil, no es fácil. A este trabajador le tienen que hacer un proceso administrativo, tienen que investigar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Igualito con las documentaciones, ¿no? ¿Qué pasa si viene un documento confidencial cerrado en un sobre? Tú no puedes abrir eso. Y ustedes saben, ¿no? Las que hemos estudiado para ser asistentes o secretarias, hemos estudiado el código deontológico de la secretaria. Se dice bien claro que un sobre cerrado donde diga confidencial reservado no se puede abrir, ¿no? No se puede abrir. Si tú lo abres ese sobre sin la autorización de tu jefe, puede ser sancionado, ¿no? Y de acuerdo, ¿no? A la gravedad que has cometido el error, hasta puede ser despedido, ¿no? Puede ser despedido, ¿no? Entonces, hay que tener esas cositas mucho cuidado. Y a veces los trabajadores, al ser despedidos, denuncian a nuestros jefes diciendo abuso de autoridad, ¿no? Entonces, van a notificar a nuestro jefe de la fiscalía. Y estos documentos que llegan, nosotros no debemos dejar pasar. Porque tienen una fecha para que se presenten. Si nuestro jefe no se presenta, ¿no? Está cometiendo ya omisión a algo que le están, la fiscalía le está haciendo llamar y ya pues está yendo en contra de las leyes, está yendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y muchas veces cuando nuestro jefe se está ocupado, muy ocupado, ¿no? Son personas muy, muy ocupadas. Simple hacerles recordar. Recuerde, jefe, ingeniero, recuerde que usted tiene esto. Recuerde, mañana a tal hora tiene que ir y presentarse a la fiscalía. Hacerles recordar, ¿no? Otro, por ejemplo, estos documentos, las boletas, las facturas que hay que pagar, ¿no? Igualito. Si nosotros trabajamos, ¿no? Con instituciones donde nos proveen materiales de construcción, nosotros tenemos que estar al día con los pagos, con las boletas, con las notificaciones, con las, no solamente boletas, facturas al día. Y declarar a la SUNAT. Si nosotros nos olvidamos esas cosas, estar al tanto con el contador. Muchas veces nosotros tenemos que saber un poquito de contabilidad. Cómo manejar caja chica, arqueo de la caja chica, ¿no? Eso sí, nosotros, bueno, cuando hemos estudiado, llevamos contabilidad. Claro, no tan, tal vez, no tan específico, ¿no? Como un contador, pero sí, tenemos conocimientos, justamente porque la asistente, muchos asistentes manejamos caja chica, como el caso yo, de mi persona, ¿no? Manejamos caja chica. Y cada fin de mes hay que hacer el arqueo de esa caja chica. A presentar un informe de los gastos que se ha realizado durante el mes. Entonces, esos documentos hay que tener mucho cuidado, siempre hay que estar declarando, siempre al día con la SUNAT, llamarle al contador, hacerle recordar, ¿no? Que venga a ver el libro contable de los ingresos, egresos, de los gastos, ¿no? Que hubo durante el mes. Todo eso. A veces decimos, no, 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 pero no es mi función eso, es función del contador. Pero es parte de nuestro trabajo, hacer recordarle a nuestro jefe, hacerle recordarle al contador, ¿no? Nosotros llevamos, nosotros tenemos que llevar el control de las facturas, boletas, ¿no? Pero eso hace el contador. No, es nuestro trabajo, señoritas. Legal es comprando la educación de una gran variedad de documentos. No solamente documentos legales, sino también documentos administrativos que van a ingresar a nuestra institución. No, no momento. Recibir a los visitantes y guiarlos a sus destinos correspondiente. Claro, es muy importante lo que es el trato, ¿no? Es muy importante lo que es el trato con los clientes. Entonces, nosotros hemos sido capacitados, ¿no? Si yo he llevado el curso de atención al cliente, ¿no? Atención y servicio al cliente, se supone que ustedes también hoy en día llevan, inclusive hasta llevan varios, en varios semestres. Entonces, atención uno, atención dos, ¿no? Por favor, ese micrófono, les estoy diciendo encarecidamente, apaguen. Nancy Quispe Zapana, Zapana, tiene el micrófono abierto, prendido, por favor, por favor. Entonces, recibir a los visitantes y guiarlos, por supuesto. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa privada, ¿no? Que nos dedicamos todo lo que es construcciones, ¿no? Todo esto, ¿no? Horas. Entonces, nosotros tenemos que, las instituciones privadas dependen de sus clientes, dependen de sus clientes, porque no es como del Estado, pues, ¿no? No es como las instituciones del Estado que tienen un presupuesto, que trabajen o no trabajen, el Estado deposita ese dinero y mensual les cae normal el sueldo, pero en una institución privada no. Si la institución privada depende de sus clientes, por ejemplo, el Banco Interbank, el Banco BSP, ¿no? Estos, por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuvieran personas que depositan, que son socios de sus bancos, ¿no? Estos bancos poco a poco se irían de pique y fácilmente se irían a la quiebra, porque depende de sus clientes, depende de sus clientes. Hay mucha diferencia, pues, en el trato, ¿no? Por eso, sus trabajadores son capacitados. Ellos, por ejemplo, ¿no? Cuidan bastante, cuidan bastante el trato a sus clientes. Para eso, a sus trabajadores los capacitan, cada mes lo capacitan, ¿no? No solamente lo paran capacitando, también llevan talleres de, sobre lo que es trabajo en equipo, ¿no? Cómo manejar el estrés, ¿no? Los prepara psicológicamente también los prepara, los capacita. Hay mucha diferencia, por supuesto, entre una institución pública y una institución privada. Hay mucha diferencia porque las empresas privadas cuidan bastante a sus trabajadores, los capacitan, los preparan. No solamente los capacitan, los preparan emocionalmente, psicológicamente, ¿no? El trato al cliente. También los cuidan bastante su imagen. Cuidan bastante su imagen, ¿no? Si tú vas al banco BSP, al continental o vas al banco Interbank, vas a ver a todas las trabajadoras bien vestiditas, bien peinaditas, ¿no? Imagen intachables, limpios, la camisa bien planchadita ahí. Se imaginan. Entonces, cuidan bastante la imagen de la institución, de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos dependen de ahí. Baja clientes, ¿no? Empieza a bajar los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber despidos. Va a haber despidos de los trabajadores. Más clientes, más socios, más contratas de trabajadores. Entonces, por eso es muy importante. Nosotros dicen que en las empresas privadas, dice, prefieren despedir a 10 trabajadores que perder un cliente. Prefieren despedir o perder a 10 trabajadores que a un cliente. Imagínense. Entonces, pues, eso quiere decir que cuidan bastante, ¿no? A sus clientes. Inclusive, en otras instituciones, tú vas a una empresa privada, ¿no? La secretaria o la asistente se acerca y te ofrece, ¿no? Te ofrece, desea, mientras vas esperando, quizás quieres entrevistarte con el gerente, te ofrece, ¿qué deseas? ¿Un cafecito? ¿No? ¿Desea un café? ¿Un refresco? ¿Una gaseosa? ¿Le puedo servir? Te ofrece revistas, ¿no? Y su sala de espera, muy impecable, con muebles muy, muy, muy limpios, ¿no? Te ofrece periódicos, te ofrece revistas. Imagínense. Entonces, pues, ellos cuidan bastante el trato al cliente, ¿no? Y aparte de eso, también, pues, el asistente es capacitada justamente para eso, ¿no? Nunca he visto una asistente tímida, ¿ya? O muy introvertida, que no habla solamente con las justas, saluda y eso. No, tiene que ser una persona muy sociable, una persona que tiene mucha empatía, mucha empatía, una persona muy asertiva al momento de hablar, una persona que sabe cómo darle solución a situaciones que se presentan, situaciones quizás el jefe no está en ese momento para darle una solución, pero la asistente está capacitada y lo hace, ¿no? Y está preparada para asumir estas situaciones difíciles cuando se presentan problemas o un conflicto, ¿no? Entonces, viene un cliente amargo, un poco alterado, y el asistente está capacitada, ¿no? Y fácilmente, ¿no? Escucha al cliente, ¿no? La cosa cuando viene un cliente totalmente ofuscado, ¿no? Un poco alterado, ¿no? Subido de tono la voz y todo, solamente salúdalo y escúchalo. Escúchalo, escúchalo hasta que se desahogue, escúchalo. No te pongas seria, seca, tajante, no, es lo peor. Lo único que vas a lograr es que se altere. Escúchalo, escúchalo hasta que termine de hablar. Escúchalo, pero todo lo que te está diciéndote. Y mientras vas escuchándolo, ya en tu cabeza vayas dándole solución a ese problema, al problema que te está diciéndote. Ya, o sea, ya, no solamente escúchalo y después cuando termina recién, ah, ya, bueno, ¿qué hacemos? Mire, no, mientras te va contándote, mientras el Señor se va desahogando, va sacando todo, ¿no? Todo el problema que tiene ahí adentro, tú ya le estás prestando atención y al mismo tiempo ya le estás dando la solución dentro de tu cabeza. Ya sabes qué hacer, ya sabes qué responderle, ya sabes qué palabras utilizar para apaciguarlo al Señor. Entonces, pues, nosotros aplicamos bastante lo que es la inteligencia emocional. Bastante trabajamos con eso. Nosotros, siempre la psicología va a estar presente con nosotros. Siempre, siempre. La empatía, la asertividad, los momentos, el momento que saber controlar tus emociones, la cólera, la ira, ¿no? Tener mucha paciencia. Son cosas psicológicas que nosotros tenemos que poseer. O sea, siempre la psicología va a estar presente con nosotras, en todo momento, ¿no? Y justamente para eso nos preparan, nos preparan, ¿no? Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencias y fax, tanto entrantes como salientes, por supuesto. Habíamos dicho en la clase más hace unos momentos que nosotros tenemos que estar, pues, ¿no? Siempre, siempre dispuestas, ¿no? No solamente estar atentos con los correos electrónicos, las correspondencias, los diferentes documentos que llegan a nuestra oficina. Hoy en día ya no sé, ya muy poco se utiliza el fax. Muy poquísimo. Ya mi fax, por el mío, por ejemplo, está bien empolvado ya, pobrecito. Ya lo deslacé a un rincón, ¿no? Que antes utilizábamos bastante, pero hoy en día no. Ya no, muy poquísimo, muy poquísimo, ¿ya? Pero sí hay todavía correspondencias, ¿no? De alguna manera los documentos tienen que, si tú puedes ingresar, hacer el vaciado al sistema, el documento que has recibido, ¿no? Que ha ingresado, digamos, un documento externo. Pero eso no quiere decir que una vez que yo reingrese el documento al sistema, me deshago del, ya lo desecho el documento, el documento que tengo en físico, en físico, no quiere decir que yo lo voy a, me voy a deshacer del documento. Mucho cuidado, ¿no? No, el sistema, sistema. Solamente ahí dice a dónde está pasando, a dónde está yendo el documento, en qué situación se encuentra el documento, qué respuesta le dieron al documento. Pero ese documento sí o sí tiene que pasar al área donde ha sido derivado. Sí o sí el documento, en físico. ¿Existen archivos? Por supuesto que existen los archivos, ¿no? Los archivos, los, existen pues los archivos activos y los archivos semiactivos y los archivos inactivos. Son tres tipos de archivos que utilizamos nosotros, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entrante, bueno, las llamadas siempre, ¿no? Si no, ahora inclusive ya no se utiliza mucho lo que es el teléfono fijo. Antes, pues, utilizábamos bastante el teléfono fijo. Hoy en día, ¿no? La empresa ya se ha dado el lujo de hacer, ir a la telefónica, ya sea, claro, Movistar, no sé, cualquier empresa. Y ha sacado, ¿no? Tiene su, tiene su, sus RPMs, los famosísimos, su corporación de RPMs, ¿no? Dicen cliente top, su cliente top. Entonces, ¿qué hace la salud? Hacen un convenio con, digamos, con la salud o con otra empresa. Y, y, es salud, no diría, claro, o Movistar, no sé, cualquiera de esas empresas, facilitan, ¿no? Estos famosísimos RPMs, ¿no? Entonces, todas, todas las secretarias, especialmente las secretarias de oficinas principales, ¿no? De oficinas principales tienen este RPM, ¿no? Todas las, los jefes tienen su RPM, ¿no? Tienes tu RPM de trabajo y tienes tu propio celular personal, ¿no? Entonces, ya muy poco ha sido desplazado un poquito el teléfono fijo. Ya no se utiliza, ¿no? Pero hay algunas, todavía algunas oficinas, ¿no? Que, que todavía tienen el teléfono fijo, ¿no? Monitorear, responder, reenviar correos entrantes de manera constante. Siempre, siempre. Ese es nuestro trabajo principal. Siempre vamos a estar monitoreando, viendo, revisando, chequeando. ¿Qué documentos ha llegado? ¿Qué documentos están pendientes? ¿Qué cosa tenemos que enviar? El GMD envía este documento, responde este documento. Siempre. Es nuestro trabajo constante. Y eso no va a cambiar. Quizás se va a aumentar. Pero que cambie, no. ¿Ok? Coordinar los servicios de mensajería siempre. Trabajamos con Currieres. Trabajamos con Olva Currier. Trabajamos con Sport. Ser Post. Disculpen, Ser Post, ¿no? Que nos están teniendo documentos. Entonces, especialmente si la central, si nuestra empresa son varios, tiene sucursales, ¿no? Trabajamos en una empresa, una empresa privada que tiene varios sucursales en los diferentes departamentos. Siempre vamos a estar enviando documentos, enviando materiales, ¿no? Y otras cosas de correspondencias. Entonces, nosotros siempre vamos a estar coordinando con las mensajerías, mensajería y Currieres. Aunque hay algunas empresas que tienen su propio mensajería en la empresa, ¿no? Que se dedica a recoger sobres, a distribuir los sobres, recibir los sobres, ir a recoger los sobres. Se van a... Recogen todos los sobres de las diferentes oficinas que van a mandar, digamos, a Lima. Entonces, ¿qué pasa? Va y envía, ¿no? Se encarga de enviar estos documentos. También de recogerlos, repartirlos, ¿no? Pero, pero, hay empresas que no tienen mensajería. Y ese trabajo tenemos que hacerlo nosotras. Ya, tenemos que hacerlo nosotras. Recibir, filtrar y distribuir la correspondencia entre los miembros del personal. Lo que es re-distribuir los presupuestos de los clientes, diseños, sí, también, ¿no? Cuando trabajamos en una oficina de obras, tuve la oportunidad de trabajar, ¿no? Entonces, ahí sí, me acuerdo que llegaban muchas notificaciones. Teníamos que darles... Pues, han trabajado en la municipalidad, pero en obras, en el área de obras. Y teníamos que... Los ingenieros iban, notificaban. Habían casas que estaban construyendo sin permiso. Pero para que tú hagas una construcción, tienen que sacar licencia de construcción. No había. Se le tenían que notificar, hacer notificaciones, ¿no? Y siempre nosotros, y siempre tenemos que trabajar con los ingenieros. Los ingenieros normalmente paraban fuera de la oficina porque se iban a supervisar las obras, ¿no? Se iban a supervisar un día, dos días, dependiendo dónde era, dónde se estaba realizando la obra. Mientras ellos se ausentaban, a veces, muchas veces, nosotros tenemos que quedarnos a cargo de la oficina. No quiere decir porque nuestro jefe se ha ido, la oficina se cierra. No, no. Va a haber casos, ¿no? Si tú eres una asistente muy competente, conoces, ya trabajas años en esa oficina y sabes cómo trabaja nuestra oficina, el jefe va a llegar a tener mucha confianza en ti. Mucha, mucha. Y te va a dejar, inclusive, la oficina a cargo. Te va a dejar la encargatura a ti. Te quedas a cargo de la oficina por estos dos días. Y tienes que asumirlo. No le vas a decir, no, no puedo. Jamás, un asistente jamás dice, no puedo. Es un reto para nosotros. Más bien debes sentirte halagada. Nosotros debemos sentirte halagada que tu jefe te ha dejado la encargatura. Imagínate cuánta confianza tendré en ti para dejarte la encargatura. ¿Ah? ¿Ok? Trata distribuir correspondencias. Siempre. Siempre nosotros vamos a, nunca vamos a dejar de redactar los documentos. Hoy en día los jefes no redactan documentos. Lo único que hacen ellos es darnos el asunto y el destinatario. Y al final ellos firman. Nada más. No, porque nos dicen, ¿sabes qué? Prepárate un documento. Ya. Prepárate un documento para tal persona. Asunto tal. Nada más. Marlind Calderón. ¿No escuchas, Marlind? Lo que tienes que hacer para mí, bueno, cuando sucede esto, sal, sal del Zoom y vuelve a entrar, hija. A ver si así, así muchas veces mis estudiantes, este problema se soluciona. Tienes que salir y vuelve a entrar, por favor. Entonces, redactar, restituir y distribuir, ¿no? Siempre, como les dije, nosotros siempre vamos a redactar las notificaciones, nosotros vamos a redactar los documentos, los memorándum, los jefes normalmente del área de obras, ¿no? Siempre van a estar saliendo, viajando, yendo, comisión de servicio, le dicen a eso, va a estar viajando. Nosotros vamos a estar, va a dejar encargaturas, siempre buscar, ¿no? ¿A quién va a dejar? Hazme la encargatura de inmediato. A veces de un momento a otro viajan, algo pasó en la obra, se murió, pasó un accidente, y viajan de un momento a otro. Sí, así es, somos multifuncionales, multifuncionales, así como, más o menos, como que hoy en día las impresoras vienen con varios, varias cualidades, escáner, fotocopia, imprime, casi igual, casi igual somos nosotras, somos multifuncionales. Para todos estamos, jamás decimos no. Y si no sabes, solamente es cuestión que te empapes un poquito de cómo trabajan, cómo se hace, y ya, suficiente. Pero jamás te niegues a hacer una cosa. Y una vez que logres hacerlo, ya, suficiente. La próxima lo vas a hacer sin dudarlo, ¿no? Sin dudarlo, lo vas a hacer. Sin dudarlo, lo vas a hacer. Entonces, en esas cosas hay que tener mucho, mucho, ¿no? Mucha dedicación cuando nosotros algo queremos aprender, algo más, algo. Todo lo que se hace en una oficina no es por las puras. Todo lo que nosotros es algo bueno, es algo que a nosotros es algo más. Día a día aprendemos una cosita más, otra cosita más, y nuestros conocimientos se van agrandando, ¿no? Se va agrandando. Yo no sabía una cosa, y ahora lo sé, porque ayer lo hice. A veces el jefe te dice, oye, ¿cómo una vez mi jefe me dijo? Un favor, hazme mi, hazme, se había ido de viaje, ¿no? El ingeniero salió de viaje y se fue a comisión, comisión de servicios, se fue, me acuerdo, al Cusco, y se fue por una semana. Entonces, él regresa, y yo recién, pues, ¿no? Estaba, eran mis primeros experiencias como asistente o secretaria. Y me dice, viene, ¿no? El ingeniero llega, y lo primero que hace es, se acerca a mi escritorio y me dice, hola, ¿cómo estás? Me dice, bien, y primero me dijo que me trajo un regalito. Te traje un regalito del Cusco, me dijo. Ah, sí, y, ah, gracias, ingeniero, le digo, pues, ¿no? Y saca una, les juro, chicas, saca una, chicos, les juro que me trajo un regalito. Era un delfín hecho de cerámica, así como en el Cusco hacen de cerámica, así como de, de, y era el daño, o sea, chiquito. Re, contra, chiquito, como un dije, como un dije. ¿Saben lo que es un dije, no? Es lo que se pone al collar, ya, un dije, así, chiquito, como un solapín, pero chiquitito. Me había traído. O sea, eso ni le habrá apreciado ni un gramo, pero era un regalito, era un delfín hecho con, con, con una piedra especial del Cusco, que hacen allá, y, pero, eh, era, eh, un, el tamaño no pasaba de un centímetro, el regalito que me trajo. Fue, nunca me olvido, fue algo curioso. Y se acercó hacia mi, a mi escritorio y me dice, un favor, prepárame mi, el informe de mi, de los gastos, ¿no? De los gastos que he realizado. El informe era fácil, ¿no? Hacerlo, ¿no? Pero para eso, pues, usted tiene que decir dónde está, lo que ha hecho, y empieza a meterse la mano a los bolsillos, ¿no? Del saco, del pantalón, y empieza a sacar boletas arrugadas, boletas, facturas, pero arrugadas, así, bien arrugadas. Y empieza a vaciar, de cada bolsillo empieza a vaciar y ponerme en mi escritorio, acá está. Quiero que me hagas mi informe de, de gastos, de viático. Y me amontonó, así como un cerrito, un montón de facturas, boletas, arrugaditos, arrugaditos. Y, pero sacó de los diferentes bolsillos, y me lo dio. Y me dijo, ármame mi, mi informe de viáticos. Entonces, yo no sabía, o sea, esas cosas a mí no me había enseñado. Cómo, cómo poner las boletas, por ejemplo, ¿no? Cómo debes presentar las boletas, las facturas. Pero aprendí, al principio, claro, cuando me lo puso todas las facturas, boletas, dije, Dios, ¿ahora qué hago? ¿Cómo se hace esto? Y dije, no me enseñaron, ¿no? Entonces, entonces lo único que hice, pues, por eso es muy importante el archivo. El archivo es la memoria de la institución para mí. Es la memoria, es donde tú puedes recurrir allí y ver qué tipos de documentos utilizan, cómo hacen sus informes, cómo adjuntan sus documentos, sus boletas. Es el único que les puede salvar. Y fui, ¿no? Me fui a la computadora, ¿no? Y, no, disculpen, al archivo, al archivo de palancas que tenían ahí. Busqué, ¿no? Busqué informes. Y encontré, encontré, encontré informes de viáticos. Y lo hice. Claro, al principio fue difícil que esto que el otro. Las boletas no se adjuntan así nada más al documento, al informe. Tienes que pegarlos en una hoja, en un papel bond, ¿no? Es así, debes pegarlos, pero solamente la parte superior, no la parte inferior. Entonces, esas cosas he aprendido. Y las siguientes para mí ha sido todo fácil. Porque ya pasó el susto, me costó hacerlo el primero, pero ya el segundo un poco más fácil, el tercero más fácil, el cuarto lo hice más rápido. Entonces, cada cosa que sucede en nuestra área, en nuestra oficina, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Es una experiencia más para nosotros. Dice, actualizan, van a tener el procedimiento y guías existentes, las listas de contactos, todo. Siempre nosotros tenemos que estar al día, actualizar nuestro directorio, llevar un directorio de teléfonos, con qué clientes trabajamos, con qué proveedores trabajamos, quiénes nos suministran los materiales. Y nosotros debemos tener un directorio. Pero a veces, lamentablemente, todos, nos hemos acostumbrado, todos los números telefónicos de nuestros proveedores, de nuestros contactos, de nuestros clientes, todo lo guardamos en el celular. Todo. ¿Y qué pasa si se pierde el celular? Ay, pero no, no solamente yo guardo en el celular, me pueden decir, ¿no? Yo lo sube, yo lo mando todos mis contactos a Gmail, al correo de Gmail, le mando, o a la nube, lo mando todo. Y cuando me compro tu celular, lo activo ahí, mi correo, automáticamente jala, es cierto. Pero, ¿qué pasa si ese momento, digamos, en la mañana se te ha perdido, yendo al trabajo, se te ha perdido el celular, te sacaron, viniste en el taxi, se te cayó, estás entrando a tu trabajo. ¿Qué vas a hacer toda esa mañana? Toda la tarde. ¿Vas a ir a sacar tu celular? No vas a poder, ¿entiendes? Por eso es muy importante tener el directorio. Números de nuestros, con quiénes trabajamos, con qué proveedores, quiénes nos suministran materiales, ¿no? Con qué empresas trabajamos, todo. ¿Quiénes son nuestros socios? ¿Con qué socios trabajamos? ¿Con qué empresas privadas trabajamos? Todo, con nombre, y estar, y siempre a estar actualizando, porque a veces se cambia, o se aumenta, o conocemos otro proveedor, y hay que estar cambiando. Y lo malo es que también, anteriormente que hacíamos, nos memorizábamos los números, número de tal, 966 ya. Ahora no, lo colocamos en el celular, le ponemos un nombre, entonces buscar el nombre, te apuesto que ni siquiera sabes el número de tu hermana, el número celular de tu hermana, el número celular de tu mamá, porque dice allá para marcar, solamente pones mamá y aparece allí, se marca solito. Entonces, ya, pero el número, no, no sé. ¿Y cómo es que está en mi celular y allí lo tengo como mamá y simplemente no me lo membro? Y es cierto, el celular de alguna manera es una herramienta que bastante nos sirve, ¿no? En el trabajo, pero al mismo tiempo nos perjudica, ¿no? En muchas cosas, o sea, de alguna manera es útil, ¿no? Especialmente cuando trabajamos en empresas, pero al mismo tiempo también hacemos un mal uso, un mal uso del celular, un mal uso, ¿no? Todo guardamos ahí, todo, todo, hasta por último guardamos, yo he visto hasta guardamos el número de nuestros, de nuestras claves, nuestras contraseñas, de nuestras tarjetas, todo guardamos ahí. Y bueno, pues eso nos hemos acostumbrado, ¿no? Nos hemos acostumbrado, pero debemos cambiarlo, no es tarde, podemos cambiarlo. Escanear documentos físicos para espaldarlos de forma digital, brindar asistencia registrando información y realizando el mantenimiento de la base, del base de datos. Es cierto, todo documento que llega por escáner, ¿no? Si nos están escaneando un documento, siempre debemos, ese documento tienes que sacarle fotocopia. Para poder archivarlo, un documento escaneado, no solamente documentos escaneados, por ejemplo, estos vouchers, cuando nosotros hacemos depósitos de dinero de la empresa, ¿no? Vamos a los bancos y nos dan unos vouchers. Esos vouchers, por ejemplo, no te confíes, sácale copia, porque estos vouchers tienden a borrarse. Pasa el tiempo, a las dos semanas te fijas, menos todavía, ya se borraron, se borra la letra y te queda el papelito en blanco. Igualito es los documentos que te han enviado por escáner o facturas, boletas por escáner, tienes que ser una persona muy precavida, ¿no? En esa parte, ¿no? Muy minuciosa. De inmediato, sácale una copia y adjuntarlo, ¿no? Archivar ese documento y adjuntar, ya sea el documento escaneado o el voucher que te han dado en el banco, ¿no? Adjuntar, ¿no? Asegura ese voucher pequeño, pégalo en un papel o egrápalo en un papel y adjunta a la copia y así archívalo, ¿no? Archívalo así. No es que le saque copia y el papelito lo voto, el voucher lo voto. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Presionar el calendario y coordinar el trabajo en las reuniones de negocio, ¿no? Ya, generar el orden del día para reuniones siempre, ya les dije, ¿no? Al inicio, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar manejando agenda para todo. Agenda, una agenda personal de nosotras, una agenda de citas y una agenda del jefe, ¿no? En la agenda de jefe, siempre actualizar, administrar, ¿no? Siempre estar viendo, poner, estar actualizando esa agenda, cuando tiene reuniones, cuando tiene eventos, donde tiene actividades nuestro jefe, cuando tiene una entrevista o una reunión de negocio. Todo eso hay que actualizar. Todo eso es nuestra responsabilidad. Si el jefe se olvida una reunión, se olvida una cita, una entrevista, con quien va a chocar es con nosotras. ¿Entienden? Nos va a responsabilizar a nosotras. Y todo esto tú tienes que saber. Para eso debes organizarte. Organizarte. Dejar las cosas bien organizadas de un día para otro. Si mañana mi jefe tiene una entrevista o mañana tiene un evento, yo hoy día debí ordenar, adelantar las cosas. Debí dejar, ok. Si va a ser una, un evento, ¿no? Por día del padre, por día de la madre, o es el día del aniversario de la institución, o de la empresa, no sé, o día del trabajador. Yo debo dejar organizado todo. Ese tipo de eventos yo tengo que verlo con anticipación. Ver todo. Desde el momento de la ceremonia, qué es lo que ven, con qué vamos a iniciar, quiénes van a hablar, quiénes van a dar las palabras de bienvenida, quién va a hacer el brindis, con qué van a brindar, a quiénes se va a invitar, quiénes van a estar sentados en la mesa de honor, ¿no? Eso, quién va a ser el maestro de ceremonia, o quién va a dar la apertura. Todo eso es la responsabilidad de nosotros. Organizar eventos, nuestro trabajo. Organizar citas, nuestro trabajo. O participar, reuniones, nuestro trabajo también. Reuniones, hay varios tipos de reuniones. Reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias, no, reuniones de consulta, no, reuniones de negocio, dependiendo. Nosotros tenemos que organizarlos, organizarlos, ¿ya? Ok. Preservar los salones de conferencia necesario, sí. Si nuestro jefe tiene un curso o tiene una ponencia, también nosotros tenemos que acompañarlos. Hay jefes que, sí, hay jefes que muchas veces se acostumbra, o sea, como te digo, compatibiliza contigo bastante, bastante, ¿no? Y quiere que le acompañes a sus reuniones, quiere que le acompañes a sus conferencias, quiere que estás allí, ¿no? Todo ahí con la agenda en la mano, ¿no? Entonces, te va a decir a ti, ¿sabes qué? Un favor, tengo una conferencia, o estoy como ponente, me han invitado. Entonces, encárgate del local, encárgate para, va a ver, van a asistir más de 100 personas, alquila un auditorio. El auditorio, pues, tienes que ver allí, a veces te alquilan solamente auditorio, o a veces con todos los servicios, como es micrófonos, parlantes, proyector, todo, tú tienes que ver todo. Inclusive, por último, hasta te dicen, prepárame las diapositivas de mi exposición. Y tú tienes que preparar, tienes que preparar las diapositivas de tu jefe, antes de que empiece, un día antes, hacerle ver, ¿está bien así? ¿Qué le parece? ¿Le he preparado las diapositivas? ¿Le he preparado su charla o su conferencia? ¿Qué le parece? Revíselo, por favor, si tenemos que hacer algunas correcciones. Todo. No vaya a ser que ese momento el proyector no funciona, se olvidó el UCB, el micrófono, no sé, se mal logró. Puede pasar N cosas, pero tú tienes que darle de inmediato una solución. Por eso, muchas veces, cuando nuestro jefe tiene una conferencia o tiene una ponencia, por si acaso, grábalo en dos UCBs. Por si acaso, por si acaso. Yo siempre hago eso porque tengo miedo que yo lleve el UCB, una vez me pasó, y no habría, no habría, todo se había infectado de virus, no sé qué pasó, no habría, se perdió todo el archivo del UCB, y tuve problemas. Gracias a Dios, alguien me dijo que haga eso, entonces yo grabé en dos UCBs. Y por si acaso, todavía lo mandé a mi celular WhatsApp. Por si acaso. Entonces, más vale que te asegures, ¿no? Más vale, dice, mujer prevenida vale por dos. Entonces, nosotros somos así. Las mujeres especialmente tenemos ciertas cualidades, quizás, más que los hombres, somos más detallosas, somos más, claro, somos más estresantes, ¿no? Porque nos estresamos, porque hacemos una cosa, otra cosa, otra cosa. A veces alguien te habla un ratito, un ratito, me falta esto. O alguien te, viene un trabajador, oye, Rosita, ¿sabes qué? Y ya te distrajo. Le prestas atención, y estabas bien concentrada en algo, y viene alguien, y te distrajo. ¿Quieres volver a lo que estabas haciendo? Y te olvidaste. Y dices, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué decía? Ah, ya se te fue. Entonces, nosotros, por eso, ¿no? Trabajamos nosotros de la mano con el estrés. Por si acaso, el estrés no es nada malo. Claro, el estrés tiene un límite. Hasta cierto límite, el estrés es bueno. Es bueno, porque si no tuviéramos estrés, imagínense, no haríamos nuestro trabajo, no iríamos a trabajar, no cumpliríamos con nuestras obligaciones, o nuestras responsabilidades en casa. El estrés hace que nosotros hagamos todas las cosas. El estrés hace que vayamos al trabajo, nos levantemos, nos bañemos, bajamos las gradas, mientras ponemos el desayuno, nos metemos a la ducha, salimos, nos cambiamos. ¿Eso qué está haciendo? ¿Qué es eso? Estrés. Estrés. El estrés es el que nos mueve. Volamos al trabajo, llamamos al taxi, volamos al trabajo, llegamos, nos sentamos, empezamos. ¿Qué es eso? Estrés, pero algo positivo. Pero si ese estrés ya pasa de lo normal, ya pues, es un trastorno. Y es un trastorno. Ya no crean que el estrés es algo malo. No. Hasta cierto punto es algo bueno, que nos beneficia a todos, no solamente a las mujeres, a los varones también. Porque sin el estrés no haríamos nada. Nada. Entonces, pero si ese estrés ya, la persona ya exagera demasiado, ya se estresa de la nada, tiene una reunión también de acá a una semana, pero ya está estresada, faltando una semana, ya tiene todo coordinado, y sigue pensando en el trabajo, hasta no duerme, no come, ya, ya no es normal. O sea, ya está siendo un trastorno, un trastorno en estrés. Eso ya es algo malo ya, ¿no? Ya es algo patológico. Entonces, hasta como les digo, ¿no? Hasta cierto punto, el estrés es algo bueno. ¿Ok? Muy bien. Encargarse de los preparativos de viaje, claro, nosotras, el itinerario, ¿no? El itinerario, el famoso itinerario, que es lo que va a hacer nuestro jefe, preparar su maleta. Y peor, si el jefe es soltero, ¿no? Y no es de acá, y te, no sé si alguna vez les habrá pasado, jefes que prácticamente en su oficina tienen su ropero, tienen ahí dos, tres sacos, tienen dos, tres corbatas colgadas, tienen una camisa, no sé, a mí sí me ha pasado. Yo tenía un jefe que era soltero, ¿no? No era de acá, era un ingeniero, me acuerdo, el ingeniero era de Chincha, un morenito, y me acuerdo, el ingeniero Miguel, y era soltero, pues, ¿no? Y, pues, y su esposa, era soltero, claro, era soltero, venía de Chincha, y no tenía, pues, acá, vivía en un hotel, un cuarto acá. Entonces, ¿qué pasaba? Él le llamaban una cosa, le llamaban otra cosa, comisión de servicio, reunión, entonces el ingeniero tenía ahí, en su misma oficina tenía, ¿cómo se llama? Este gancho para colgar sacos, ¿ya? Y tenía ahí sus tres sacos, tenía una camisa, tenía sus corbatas, tenía como cinco ahí, sus corbatas colgadas, y entonces cuando había una reunión, agarraba su saco y se ponía su corbata. Cuando trabajaba en la oficina, se quitaba la corbata, trabajaba sin corbata, pero cuando había una reunión, una conferencia, algo, se ponía, y me consultaba, Carmen, me decía, ¿con qué corbata? ¿Esta o esta? Agarraba dos corbatas y decía, ¿esta o esta? Ah, esa, le decía, ya, ¿y saco este saco o este saco? Tú tienes que ver de acuerdo al color del zapato, de acuerdo al color del pantalón, no es cuestión de que le dé bonito, ah, ponte, póngase eso, no, primero le, ¿no? Una corbata, por ejemplo, ¿no? Estaba con un zapato negro, no le podía sugerir una corbata, marrón, ¿no? Imposible, entonces tenías que dar juego, entonces, en esas cositas también nosotros, el itinerario, a veces viajan de un momento a otro, tienen que viajar, y te dicen, alístame mi itinerario, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tú tienes que llamar, digamos, se va al Cusco, o se va, se va a Arequipa, y tú ya debes saber, sácame, te dicen, sácame el pasaje, por favor, por avión, para mañana, tú ya debes tener los números de aerolíneas, con quién, ¿no? Con quién trabajas, debes tener el hotel de Arequipa, ¿en qué hotel? Claro, cerca, donde tiene la reunión, ¿no? Cerca, donde tiene la reunión, entonces, averiguarte, yo no, por ejemplo, yo no conozco Cusco, Cusco conozco, yo no conozco, pues, las calles, bien, bien, dónde queda, yo conozco Arequipa, sí, pues, como turismo, pero que lo conozcas, sí, como mi ciudad, ¿no? Entonces, pero, para eso existen, pues, entras un poquito al Google, un poquito te informas, dónde está la plaza, ¿no? De la plaza, qué calles están paralelas, cerca, alrededor de la plaza, y por ahí, le alquilas el hotel, ¿no? Para que no pueda caminar mucho, y le alistas el itinerario, le alistas los documentos, la laptop, si tiene que hacer conferencias, el UCB, le das el UCB, acá está la exposición que va a hacer, está grabado con tal nombre, te va a estar llamando, te va a estar llamando a cada momento, te va a estar llamando, ¿no? Entonces, todo eso listo, ¿no? Averiguar, coordinar con la secretaria de la otra, o con el asistente de la otra empresa, que está haciendo la reunión, tienes que tener listo tu proyector, tienes esto, tienes laptop, no, no, mandarle al jefe con el laptop, llevar los documentos de negocio, todo, está bajo nuestra responsabilidad, el pasaje de ida y vuelta, nosotros, bajo nuestra responsabilidad, señoritas, inclusive el taxi que debe venir a recogerle a la casa o al trabajo, no sé por dónde va a partir, a veces un joven jefe viajaba en la tarde, a las cuatro, se embarcaba, entonces salía de la oficina nada más, entonces tome esto, tome la maleta, tome el maletín, acá están los documentos, acá está la agenda, cualquier cosa me llama, acá está el UCB, ¿no? Esas fechas se utilizaba bastante el CD, acá está el CD grabado, ya está grabado, está grabado, a veces mi presentación, ¿me has hecho mi bibliografía? Leí, ahí está su bibliografía de usted, en el primer archivo, esta bibliografía, bien organizado, salía bien, feliz volvía, feliz, hola, ¿qué tal? Feliz sonriendo, una sonrisa feliz, le salía mal, y era la clásica, venía fumando, peor que chimenea, nadie le podíamos hablar, ya conocemos a nuestros jefes, ya conocemos sus estados de ánimo, y una secretaria está preparada, está preparada para lidiar con diferentes temperamentos de cada jefe, cada jefe es distinto, yo tengo jefes, yo tengo jefas también, mujeres, pero hay que saber lidiar, hay que saber sobrellevar, para eso nos preparamos, por eso es bonito llevar un poquito también sobre caracteres, temperamento, todo lo que es estado emocional, ¿no? Es muy bonito. Ya. Interactuar con clientes y tercero, gestionar sus archivos, resolver sus reclamos, o encargarse de sus requerimientos de manera eficaz, llevar a cabo seguimiento, y mantener buenas relaciones con los clientes, claro, claro, jamás, bueno, yo he visto, señoritas, ¿no? Yo he sido, hasta yo misma, en carne propia, ¿no? He sufrido, no, he pasado por el maltrato, de ciertas secretarias, pero, yo lo primero, cuando veo que una secretaria, no tiene esa, no tiene educación, de recibirte de una manera educada, lo primero, cuando me termino de atenderme, le digo, ¿usted es secretaria de profesión? Y a veces me dice, no, yo soy, una vez me dijo, yo soy enfermera, ah, con razón, dije, permiso, y me fui. Entonces, a veces me dicen, no, yo soy profesora, con razón, permiso, ¿no? Entonces, porque, justamente, las secretarias, o asistentes de gerencia, nos preparamos para estos retos, para, para nosotros vamos a, de alguna manera, lidiar con diferentes tipos de clientes, con diferentes temperamentos o carácter, ¿no? Te va a venir clientes ofuscados, clientes muy orgullosos, prepotentes, te van a venir clientes muy renegones, ¿no? Muy, otros agresivos, tú tienes que saber lidiar con ellos, para eso te has preparado, ¿no? A mí, por ejemplo, me han preparado para eso, y jamás he caído en el juego del cliente, ¿no? Aunque dicen que el cliente tiene la razón, bueno, pues, sí, pero, eh, jamás he tenido yo problemas con un cliente, jamás, más bien, yo, las primeras veces que empecé a trabajar, a los 22 años, me acuerdo que, fue mi primera, trauma, no sé si decirle trauma, ya, porque una viejita era, ya tendría más de 75 años, me dijo, me dijo mi vida en colores, era mi primer trabajo que trabajaba, ¿no? Que me habían contratado, nunca me voy a olvidar, y la viejita vino, y me dijo unas barbaridades, ¿no? Porque su documento se había extraviado, no por mi culpa, porque yo recién tenía dos días trabajando, sino con la, con la secretaria anterior, pues, no sé si era secretaria, un caos, ¿no? Dejó la oficina un caos, y todos los documentos desaparecidos, todos los documentos no registrados, y vino la viejita, pues, y la señora, y me hizo una guerra, me dijo mi vida, que era ineficiente, que estaba ocupando un lugar de otra persona, que era incompetente, de que, de todo me dijo, y me acuerdo que tenía 22 años, cuando inicié, entonces era mi primer trabajo, y mi segundo día, y estaba todo bien, ya hasta ese momento, pero cuando se me salió las lágrimas, cuando salió mi jefe, y dijo, señora, por favor, acá se respeta, y mi jefe me abrazó, y me dijo, señora, acá se respeta, me dijo, y ahí fue, ahí es donde que, me, 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 me quebré, me quebré, no, si mi jefe no hubiera salido, y no hubiera dicho eso, tal vez yo hubiera salido como, enfrentarla, a la, a la señora, ¿no? Pero, mi jefe salió, me abrazó, porque, la oficina estaba al costado, y la viejita, la, 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 no sé qué me decía yo, escuchándolo, señora, cálmense, señora, le vamos a dar una solución, señora, yo le trataba de decirle que yo era nueva, ¿no? Señora, mire, lo que pasa es que yo acaba de incorporar, pero no me dejaba hablar, que eres una ineficiente, una inepta, y salió mi jefe, y me abrazó, ¿no? Me sentí como una protección, y dijo, señora, por favor, acá se respeta, acá no va a venir usted a insultar, a faltarle respeto a la señorita, y eso fue para quebrarme, me quebré, ese rato le dije permiso, y me fui al baño, pues, ¿no? Y se me salieron las lágrimas, ay, ay, fue horrible, chicas, pero a pesar de eso, yo seguí, yo dije, no, esto no va a ser que me, que me, que me, que yo dé un paso para atrás, yo me preparé más de tres años para este puesto, y yo, me ha costado entrar, fue a través de un concurso, y yo no voy a dejar que alguien venga, y, ¿no? estropee mis proyectos, así que, no, y ya me sequé las lágrimas, todo, me puse agua fría para que baje, lo malo es cuando yo lloro, se me hinchan los ojos como, se fue el rojo, tenía que ponerme agua fría, bien, bien, me puse agua fría, pañitos así, y me fui a trabajar de nuevo, y ya, y así, eso, siempre vamos a pasar por eso, no se asusten, eso siempre sucede, debe haber clientes, pero, ahora, hoy, hoy en la actualidad, que me hagan eso, ya no me duele, ya tengo un, como un protector, como una, estoy dentro de una, como me siento como una, dentro de una cápsula, y todo lo que me digan, simplemente lo escucho, y luego trato de calmarlos, ¿no? y ya, ya no me duele, se dan cuenta, es que te vas acostumbrando, te vas acostumbrando poco a poco, hasta que dices, bueno, pues, es un cliente que ha venido, y está haciendo su rabieta, hay que dejar que haga toda la rabieta, ¿no? Y así, entonces, redactar, entregar documentos a clientes, que soliciten información, o sea, si todo cliente va a venir, a veces va a solicitar información, mucho cuidado con eso, señoritas, Toda información que ustedes den, tiene que ser, esa información, tiene que ser con autorización, uno, documentos, documentos que vengan a pedirles, una copia de un documento, previa autorización, previa coordinación, información con el jefe, no puedes dar un documento por dar, mucho cuidado, mucho cuidado, hay documentos muy, muy privados, documentos muy confidenciales, documentos muy delicados, y qué pasa si una persona viene, y tú le das sin saber un documento, y es para enjuiciarlo a la empresa, imagínense, entonces hay que tener mucho cuidado, todos documentos, ¿no? Porque que lo solicite con documento, que pida con un documento, ¿no? Y tu jefe verá, si le da una copia, o no le da una copia, ni porque sea tu amigo, no vaya a ser que a tu amigo, alguien le está mandándole, es tu amiga, a ti te va a dar, tengan cuidado, tengan cuidado, asegurar que los proyectos en proceso sean finalizados de acuerdo con el tiempo establecido, claro, por supuesto, si hay tareas, proyectos, trabajos, que se debe entregar en un tiempo determinado, se debe, se debe cumplir en ese tiempo, ya si tú te has propuesto hacer trabajos, o hacer ciertos documentos, o hacer ciertos documentos, gestiones, y entregar hasta un determinado tiempo, debes hacerlo, porque ahí pones en juego tu profesionalismo, ¿no? si tú no haces eso, fácilmente, pues, no eres un asistente de profesión, o sea, que no tienes palabra, que eres una persona incumplida, que no sabes lo que es el cumplimiento, no sabes lo que es la responsabilidad, hay que tener mucho, mucho cuidado, muchas veces ponemos en juego nuestra reputación, tal vez la reputación que te costó ganarte en años, puedes perderlo en cuestión de segundos, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? encargarle la corrigión general a la oficina, y resolver cualquier problema, requerimiento de video, sí, muchas veces nosotros vamos a, como les dije antes, hace un rato, que va a haber problemas, que muchas veces nuestro jefe no va a estar, y tenemos que solucionarlo a nosotras, darle solución a nosotras, y en el caso que sea algo muy, muy serio el problema, llamar de inmediato al jefe, y decirle, hay este problema que hago, que me recomienda usted, o yo pienso hacer, o si tienes una idea, consultarlo, ¿qué le parece? Pienso hacer esto, ah, qué bien, está bien, sí, yo estoy de acuerdo, así como yo hago, ¿no? Jefe, no, a veces, Carmen, que eso que el otro, en día de la mujer, que hace poco tiempo, doctor, ¿qué hacemos? No hay dinero, no hay presupuesto, y ahora, ¿qué hacemos? Doctor, preparamos un pequeño cóctel, ¿no? Un pequeño cóctelito, y hagamos unas, hay que contratar unas empanaditas, y les damos, lo importante es los detalles, ah, claro, sí, ¿no? Ya Carmencita, hazlo, ¿ya ves? No solamente es cuestión que, tú no estás solamente para que el jefe te resuelva todo, tú también tienes que saber, saber solucionar, ¿no? Darle solución a los problemas, a ver, los jefes están bien ocupados, con una cosa, con otra cosa, se van a ver el proyecto, la construcción, están con una cosa, con los planos, que el trabajador se cayó, que el trabajador, no ha ido a trabajar, tú no, se supone que nosotros estamos para ayudarle, estamos para facilitarle, hacerle fácil el trabajo, no complicarle, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos que ser personas de tomar decisiones, si el jefe no está, nosotros tenemos que tomar una decisión, dependiendo del tipo de problema que se presente, ¿ok? Muy bien. Mantener su área de trabajo limpio, ordenado, claro, ¿no? Siempre. Nosotros debemos trabajar de la mano con la, se supone que hay un personal de limpieza, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que llego a mi, a mi trabajo, siempre digo, no sé, en esa parte sí, me gusta hacer amistad rápido, con las chiquitas que hacen limpieza, porque, inclusive, ¿no? Yo cuando vienen, le invito un cafecito, a veces, o no, dicen, señorita Carmen, como a veces acercan, Señorita Carmen, tendrá agüita, me puede regalar, claro, le digo, pasa, ahí hay gaseosa, sírvete, porque sé que, si tú te haces querer, les tratas bien, ellos también, de alguna manera, es recíproco, por ejemplo, ellos vienen y dicen, señorita Carmen, sus tazas están cochinas, ¿lo lavo? Lávamelo, por favor, señorita Carmen, los vasos han tomado gaseosa, y lo han dejado los médicos sucios, ¿se lo lavo? Lávamelo, ¿no? Entonces, una con otra, siempre ser, muy, y amar, ¿no? Si tú ves que la oficina del jefe, está sucio, por supuesto, el suelo, el piso está cochino, los bordes del escritorio está cochino, ¿no? Decirle, decirle, llamar a la señorita, o al señor de limpieza, y que lo limpie, pero, observa, ¿sabe qué? Yo cometí un error una vez, los ingenieros, son personas que trabajan con obras, ¡ay! Dios mío, tienen su escritorio bien grande, siempre utilizan escritorios grandes, especialmente por los planos que ellos manejan, y, y tú entras a su oficina, y dices, ¿y este desorden qué es? Este desorden, ¿qué cosa es? Es, debe ser así en su casa. No, no, ni lo toques, ni lo toques, dejan un papelito acá, un documento encima, un libro abierto, el plano abierto, al costado un pequeño, una, un expediente técnico, al otro costado, ha dejado unos documentos, por aquí, por allá, unas copias, unas resoluciones, uno encima de otro, uno pensaría, que está desordenado, uy, está desordenado, no, no, ni lo toques, ni lo toques, una vez yo cometí el error, de ordenarlo todo, ordenarlo todo, vino mi jefe, casi se muere, casi le da un patatús, un infarto, ¿por qué? porque ellos trabajan así, no sé qué cosa hacen, un libro abierto, un expediente, un proyecto abierto, ahí el expediente, el plano está ahí abierto, las resoluciones, en la otra, acostadita, hay otra mesa pequeña, ahí están documentos abiertos, y así, no lo toques, no lo toques, así trabajan ellos, así se entienden, en su desorden, se entienden, y de ese desorden, le salen ideas maravillosas, soluciones maravillosas, así trabajan ellos, no es que sean desordenados, así trabajan, nosotros pues, como a veces nuestro, la secretaria tiene que ser ordenada, su escritorio tiene que ser ordenada, y pensamos, que así como está en orden, nuestro escritorio, también sus escritorios deben estar, no, 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 los ingenieros, el, de los ingenieros, el escritorio de los ingenieros, va a estar así, y así, no lo toquen, y si entran solamente, límpienlo, el piso, que tal vez está empolvado, los bordes del escritorio, pueden limpiar el escritorio, sí, pero, fíjate, cómo está, el libro, el expediente, cómo está el plano abierto, y devuélvelos, tal como está, tal como está, te puedes, si tu, si tu jefe, es un finiero muy renegón, es una persona que fácilmente pierde la paciencia, te puedes ganar un resondrón, te voy a decir, quién le dijo que entre a mi oficina, quién le dijo que arregle, ten cuidado, ten cuidado, yo hice ese error, pero gracias a Dios, que mi jefe no era una persona, de perder, solamente, se agarró la cabeza, y me dijo, ¿qué hiciste Carmen? se agarró la cabeza, y sonrió, sonrió, no hagas, no hagas eso, por favor, y ahí, me explicó, como era ingeniero, me explicó, cómo trabajaba él, y de ahí, él me decía, de ahí me salen ideas maravillosas, soluciones maravillosas, ya, entonces, no hay que tocarle, chicas, no hay que tocar, no hay que ordenar, hay que dejarlo tal como está, solamente, desempolvar un poquito, si se está lleno de polvo, por ejemplo, a veces mi jefe, cuando se les complicaba demasiado el trabajo, tendía a fumar mucho, entonces, botar los puchitos del cigarro, las colillas, limpiarlo, a veces se quedaba con a un amigo, con los ingenieros, allí, hablando, no, tomando café, las tazas están ahí, hay retirar las tazas, retirar las colillas del cigarrillo, quitar el polvo, a veces se le ha derramado los puchitos al suelo, retirar todo eso, pero no le toques ni un papelito, y si hay papelitos, pedacitos, ahí, con unas escrituras raras, déjalos, no los botes, no los deseches, ok, muy bien, eso les digo por mi experiencia propia. Ya hemos hablado, ¿no? Sobre el teléfono, pues, no siempre, para eso nos preparamos, tener una, tener una, nosotros debemos manejar las palabras correctas al momento de nosotros, al momento de contestar un teléfono, ¿no? Lo primero que se hace es identificarse, pues, no tú, sino identificar a la empresa, ¿no? ¿Cómo te contesta Telefónica? Telefónica del Perú, muy buenos días, te dicen, ¿no? Entonces, claro, claro, no sé, claro, nunca me ha, pero Telefónica del Perú, muy bien, Banco, Banco, Interbank, ¿en qué le puedo servir? Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? No, primero se identifica el nombre de la empresa, igual nosotros, dependiendo de dónde estemos. Comunicarse claramente, tanto de manera escrita como oral, con terceros clientes, otros empleados, contar con habilidades de servicios al cliente, ser paciente y protocolario, por supuesto. Por eso les digo, la paciencia es muy importante en nosotros, es una cualidad principal, principal, porque nosotros vamos a estar en constante contacto con el cliente, no solamente con los clientes, con los trabajadores, con los compañeros de trabajo, con los jefes, y entonces cada uno de ellos tienen diferentes personalidades, diferentes conductas, diferentes formas de expresarse, diferentes formas de pensar, y tú tienes que estar preparado para eso, tienes que estar preparado, ser capaz de creer en mantener relaciones profesionales duraderas, por supuesto, es feo, es totalmente feo que tú vayas a trabajar a una institución, y lo primero que haces es ganarte anticuerpos, ya tienes dos personas que no te llevas bien, ya te discutiste con un par de personas, del otro, no, quiere decir que tú tienes problemas, problemas para relacionarte, o posiblemente eres una persona que sufres de conflicto laboral, una persona que cada vez que llegas a una empresa, de inmediato creas conflictos laborales con tus propios trabajadores, o con tus propios compañeros de trabajo, y eso está mal, nosotros tenemos que trabajar de la mano con nuestros compañeros, y peor si es una empresa privada, tenemos que trabajar, porque trabajamos en coordinación, porque se supone que el objetivo de la empresa es una sola, y todos tenemos que llegar a ese objetivo, por diferentes caminos, pero todos al final llegamos a ese camino, entonces acá no contratan para que se estén peleando, para que se estén discutiendo, no, no, y saber trabajar, nosotros debemos saber trabajar en equipo, no, si tenemos que trabajar con los demás compañeros en equipo, tenemos que hacerlo, es raro que un asistente diga, no, yo voy a trabajar sola, de igual manera participar en los eventos, participar en las reuniones sociales, participar en los almuerzos de compañeros, no, así te identificas, así conoces a cada uno de tus trabajadores y compañeros, con qué tipo de personas estás rodeada, cómo vas a conocerlos si te niegas a relacionarte, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque por eso les digo, es muy raro ver a una asistente tímida, que no sabe relacionarse, muy introvertida, es raro, porque normalmente nos preparan para ser personas muy sociables, unas personas muy asertivas, no, tener buenas relaciones, no solamente con los compañeros de trabajo, sino con los mismos usuarios, en bien, ser capaz de trabajar independiente de mí, como parte de un claro, por supuesto, jamás vas a sufrir de dependencia, no te vas a pegar a un trabajador y junto con él todo, quieres salir con él, quieres ir a almorzar con él, quieres ir al baño con él, quieres hacer tu trabajo con él, a la hora de salir le esperas a él, no, ¿qué estás creando? Dependencia, eso está mal, tú tienes que saber trabajar, no, sola, independiente, porque así has venido al mundo, independiente, y al mismo tiempo, tienes que estar preparada para trabajar en equipo, ¿ok? Otro organizado y detallista, capaz de priorizar tareas debidamente, por supuesto, eso ya está por demás, ¿no? Una secretaria simple, somos organizadas, por eso cumplimos con nuestros objetivos, imagínate que tú no priorizas, se supone que nosotros priorizamos las cosas más urgentes, priorizamos, las cosas semi-urgentes después, y los que pueden esperar, nos organizamos así, ser capaz de manejar varias tareas al mismo tiempo, y de trabajar bajo presión en un entorno dinámico, claro, eso ya está por demás, pues, ¿no? Nosotros trabajamos, pues, somos personas multifacéticas, somos, estamos recibiendo usuarios, estamos dando informe, estamos averiguando un documento, estamos redactando, el jefe nos está llamando, está entrando una llamada, y nosotros, todo, no sé qué, no sé qué pasa, pero atendemos todo, viene un cliente, estamos atendiendo, está ingresando un documento, estamos recepcionando, justo entra una llamada, estamos atendiendo, justo nos llama nuestro jefe, imagínense, somos multifacéticas, ¿no? y no decimos, no, primero voy a terminar esto, no, no, podemos hacer varias cosas, no, en un solo momento, en un solo, en un determinado tiempo, para eso somos bien proactivas, somos personas muy proactivas, no activas, somos proactivas, o sea que podemos hacer varias cosas, al mismo tiempo, imagínense, y eso más que nada se ve en las mujeres, y trabajar bajo presión, sí, si el jefe es totalmente pesado, el jefe es totalmente exigente, y el trabajo es bastante arduo, el trabajo es muy movido, estamos preparados, estamos muy preparados para eso, depende, solamente es cuestión de práctica, al principio es chocante, las primeras semanas, las dos semanas, las tres semanas, es chocante, pero de ahí, te acostumbras, a ese ritmo de trabajo, así, te acostumbras, y te acostumbraste, inclusive, tanto que te has acostumbrado, es rutinario, te acostumbraste, hasta te queda tiempo para almorzar, te queda tiempo para comerte un postrecito, te da tiempo para conversar, quizás con una compañera de trabajo, no, te das un tiempecito, porque ya te acostumbraste, ya lo manejas, ya lo manejas, ya estás organizado, y ya sabes por dónde empezar, ¿no? Al principio siempre todo es difícil, no solamente para uno, sino para todas, al principio ha sido difícil, para todas, ¿no? Ser capaz de archivar documentos, mantener el área de trabajo, claro, eso es nuestro trabajo esencial, guardar los documentos, muy celosamente, no la información, porque los archivos, es la memoria de la institución, este, estos archivos, es para nosotros muy valioso, porque de ahí podemos sacar cualquier información que queremos saber, ¿entende? Cualquier información que queramos saber, podemos sacar de ahí, o sea, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, hay que darles el debido cuidado, ¿no? Debemos conservarlo y preservarlo, ¿no? Porque es la memoria de la institución, inclusive es patrimonio institucional, ¿ok? Muy bien. A ver, leer e interpretar la información efectivamente, claro, nosotros cuando llega un documento sin asunto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las cartas comerciales, hay documentos que no le ponen el asunto, solamente viene el destinatario y de frente el texto, y nosotros para darnos cuenta de qué se trata el documento, le damos una miradita veloz, una leídita veloz, y ya sabemos de qué se trata el documento, ya le sacamos, ya sacas a una simple leída, ya sé el asunto, ya sé de qué se trata, y siempre, pues, utilizan el resaltador, ¿no? A veces el jefe no tiene tiempo para leer, entonces, esa parte importante donde crees que es el asunto, resaltarlo para que el jefe se dé cuenta, ¿no? Resover conflictos de manera eficiente y rápida, ya hemos dicho, nosotros tenemos que darle solución a algún problema que se presenta, y si el jefe no está, nosotros debemos saber asumir esos conflictos o esos problemas, ¿no? Que pueda presentarse en ese momento. Anticipar necesidades y expectativas, claro, nosotros siempre nos anticipamos a todo, ¿no? El jefe dice, ya está, tienes que hacer esto, no, ya lo hice, ah, sí, sí, este documento, ya lo hice, quisiera saber en qué situación, ah, ese documento se encuentra, ya, ya te anticipaste, ¿sabes qué? Rosita, tenemos que sacarle copia de esa resolución, ah, sí, yo ya sabía que me iba a pedir, yo ya lo saqué, ahí está en su escritorio, o sea, te anticipas así, así, rápido, y eso pues le gusta al jefe, ¿no? Eso le encanta al jefe, que seas una persona, pero proactiva, sí, rápido, que te anticipes a las cosas, que prevés, tienes que prever, prever, ok, anticiparte. asegurar que se cumpla con las especificaciones del proyecto, por supuesto, nosotros siempre debemos cumplir con las especificaciones, con el objetivo, ¿no? Si nuestra institución, si nuestra oficina es, nuestra oficina es de obras, y nosotros tenemos que, ellos, por ejemplo, ¿no? Tienen una fecha límite para entregar los trabajos, los proyectos, nosotros tenemos que sumar a eso, tenemos que apoyar eso, apoyarlos, ¿cómo? Con el trabajo, con el cumplimiento de nuestros trabajos, porque de alguna manera nosotros somos parte de ese trabajo, parte de ese proyecto, ¿entienden? Ser capaz de mantenerse enfocada, realizar labores repetitivas, sí, por supuesto, todos los días nosotros realizamos trabajos repetitivos y monótonos, trabajos monótonos, todos los días recibimos documentos, registramos documentos, todos los días redactamos documentos, todos los días archivamos documentos, todos los días recibimos usuarios, ¿qué son? Trabajos monótonos, ¿no? O repetitivos, es que se repite todos los días, vamos a repetir ese trabajo, jamás van a dejar de venir los clientes, y siempre voy a recibirlos con mucho, con mucho respeto, con mucha educación, ¿por qué? porque gracias a mí, ¿no? De acuerdo al trato que yo le dé, se venga a llevar una buena imagen de la institución, no solamente de la institución, también de mi persona, ¿entienden? ¿ok? Procesar textos, utilizar hojas de cálculo, manejar bases de datos, claro, una secretaria, nosotros tenemos que saber utilizar el Excel, más que nada el Excel, aunque, bueno, los ingenieros ahí utilizan unos, unos, así, unos, así, como el Word, como el Excel, ¿no? como, utilizan para hacer sus planos, ¿no? sus proyectos, entonces es igualito, por lo menos tenemos que saber utilizar el Excel, ¿entienden? El Excel, saber utilizar, saber sacar todo el presupuesto, ¿no? Presupuestos, balances, ¿no? Promedios, todo en el Excel, mínimo, debemos saber manejar eso, ¿ya? Teclear de 40, teclear de 40, 60 palabras por minuto, no, debemos teclear de 90, 120 palabras por minuto, ¿ya? Ahora se ha aumentado, de 90 a 120 palabras por minuto, debe teclear un asistente, ¿eh? Y sin vera, al tacto, y con los 10 dedos, por supuesto, es horrible que un asistente que ha estudiado para ser asistente de gerencia, gerencia, esté, ¿no? esté, eh, tipeando, o, ¿no? Haciendo, transcribiendo, o tipeando la computadora, o tecleando, ¿no? con dos dedos, se ve horrible, con dos dedos, o un dedo, es inaceptable, es inaceptable, yo lo desapruebo a mi alumna, si es alumna de quinto, cuarto, cuarto semestre, quinto, sexto semestre, que, que escriban, o tecleen, con dos dedos, lo desapruebo, y lo devuelvo a primer ciclo, tienen que hacer con los diez dedos, con los diez dedos, y al tacto, ¿ya? Saber utilizar y manejar equipos de oficina, por supuesto, ¿no? Nosotros debemos saber la impresora, la fotocopiadora, el proyector, el escáner, la laptop, debemos saber utilizar, debemos saber utilizar esos equipos, ¿no? Porque con eso trabajamos, con eso trabajamos, ¿ok? Ser capaz, confidencial y sensible de manejar, y por supuesto, pues nosotros nos identificamos, por la, por la, por la, somos personas muy, muy leal, ¿no? Muy leal, somos personas que sabemos guardar secretos, ¿no? La confidencialidad, hay que tener mucho cuidado, es una de nuestras cualidades principales, dentro del código deontológico de la secretaria, dentro de nuestra ética, pues está el secreto profesional, ¿no? Nosotros no podemos estar sacando información fuera de la empresa, o cosas personales ahí del jefe, va a haber situaciones en que se va a presentar, el jefe va a tener una discusión bien fuerte, quizás con otro trabajador, quizás con, con el, con su jefe superior, hasta con su esposa, a veces las esposas se presentan en la oficina, y empiezan a discutir, en esos casos, pues eso queda entre, queda para ti, tú no puedes estar sacando, hablando por ahí, cosas que, que nada tiene, no es parte de tu trabajo, y no tienes por qué estás divulgando las cosas ajenas, y peor, si son cosas personales, hay que tener mucho cuidado, y peor, si se trata de la empresa, cosas muy confidenciales de la empresa, que tú estés sacando información, te puede costar hasta la cárcel, te puede costar, te hacen un proceso, un proceso administrativo, hasta puedes llegar a la cárcel, puedes llegar a la cárcel, ya, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, puedes ir a, a descansar, un par de añitos, hay que tener cuidado, ¿ok? Inventivo ingenioso, con conocimiento general, de procedimientos, procesos, y equipos de vecina, ya hemos hablado, los asignados de medio, deben prestar especial atención, a la manera en que son percibidos, por supuesto, la imagen, la imagen es muy importante, tú no puedes, yo no sé, no puedo aceptar, que hasta ahora, en el siglo actual, en el siglo XXI, estén viendo secretarias, en bolso, zapatilla, en jean, en polo, es inaceptable, es inaceptable, uno, tu imagen, dos, la imagen de la empresa, se supone que a ti, tan contratado, la empresa te paga un sueldo, no solamente por los servicios, que vas a brindar, también por tu imagen, porque al momento, cuando tú trabajes para una empresa, también estás vendiendo tu imagen, ¿entiendes? porque eres imagen de esa empresa, eres la imagen de esa empresa, y los clientes que entran, el primer contacto hacen contigo, imagínate que te vean unas fachas, que te vean en zapatillas, que te vean en buzo, o en jean, no, no, es inaceptable, no, 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 a estas alturas, ya no, nosotros llevamos, cuando uno estudia para asistente de gerencia, llevan todo lo que es, imagen, imagen ejecutiva, o imagen profesional, aparte de eso, se lleva el curso de etiqueta social, o etiqueta ejecutiva, ¿no? al inicio del primer ciclo, se lleva imagen ejecutiva, ¿no? y en quinto semestre, se lleva etiqueta, etiqueta ejecutiva, o etiqueta, etiqueta social, entonces, suficiente para mí, si en tu centro de estudios, te enseñan cómo debes vestirte, todo esto, no, no me explico por qué uno va vestida inadecuadamente a su centro de trabajo, para mí, uno, autoestima baja, bueno, desde el punto psicológico, yo lo saco así, autoestima baja, no se quiere, no se valora, ¿no? no le importa su imagen, si no te importa tu imagen, no te importa tu apariencia personal, es porque sufres de autoestima baja, sufres de autoestima baja, no te quieres a sí misma, cuando uno se quiere, cuando tú uno te valoras, te arreglas, te quieres ver bonita, ¿no? cuidas bastante tu imagen, entonces, pues, yo, en el instituto donde enseño, también, enseño, autoestima, pues, ¿no? el curso de autoestima, llevan todo lo que es, motivación, ¿no? que es muy importante, la motivación, la autoestima, ¿no? inteligencia emocional, que también es muy importante, ¿no? entonces, ahí está, si ustedes ven a una secretaria, o un asistente, vestida inadecuadamente, para el puesto que ocupa, simplemente, sufre de autoestima baja, o simplemente, no es, no es asistente de gerencia de profesión, es uno de los dos, así de fácil, ¿ok? los asistentes administrativos, deben prestar especial atención, a la manera en que son, pero sí, todo entra, dice, por los ojos, y es cierto, eso es cierto, señoritas, eso es cierto, yo lo he comprobado, ya, todo entra por los ojos, de acuerdo como te vistes, te trata, y es cierto, y es cierto, ¿no? si tú te vistes, vas a una institución, o vas a un lugar, y no te has vestido apropiadamente, vas de una manera, descuidada, totalmente, ¿no? no vas con las ropas indicadas, con, de acuerdo a la ocasión, los primeros que van a ser observarte, y de acuerdo como te has vestido, te van a tratar, y eso es cierto, y eso es cierto, ¿ya? hay que tener mucho cuidado, y también, tu imagen es tu marketing, para ti, tu marketing personal, ¿ya? desde el momento que tú tienes una imagen, ¿no? una apariencia personal, profesional, desde ahí te están, ya te están viendo, ya te estás ganando puntos, a favor tuyo, te estás marqueteándote, te estás marqueteándote, ¿ok? gestiones y procesos administrativos, planificación de la agenda, ya hemos hablado, organización de reuniones de trabajo, sí, nosotros, ya hemos hablado también, nosotros siempre organizamos, siempre, siempre, somos las personas que planificamos reuniones, si nuestros jefes tienen una reunión de negocios, ¿no? en la mañana, preguntar, si en la mañana va a ser la reunión, preguntar, si va a ser muy temprano, muy temprano, a veces la reunión empieza ocho en punto, y muchos de los, muchos de nuestros, los trabajadores, de los, de los jefes, ¿no? vienen sin desayunar, entonces, ver esa parte, preparar un, un desayuno, ¿no? un pequeño desayuno de reunión, ¿no? entonces, preguntarles, ¿no? preguntar, un, contratar un, catering, creo le dicen a eso, entonces, contratar un centro de, o si no, simplemente tú puedes preparar, no hay necesidad de, de contratar un catering, simplemente tú, puedes prepararlo, no ver, que la manera, ah, ver qué tipo de personas van a asistir a esa reunión, ¿ya? ¿de dónde vienen estas personas? son, digamos, es una reunión de socios, es una reunión para, una reunión de negocios, entonces, primero, averiguarme, ¿de dónde vienen estas personas? ¿quiénes son estas personas? ¿no? entonces, por ejemplo, ¿no? la gente de, extranjera, por ejemplo, no son de, no son como los peruanos, pues, que en el desayuno nosotros, prácticamente, a veces, tomamos cuaque, acompañado de jugo, y todavía huevos feitos, con dos, tres panes, ¿no? a ver la gente, su desayuno es un café, o un simple jugo, un par de tostadas con mermelada, o mantequilla, y ya está, comen muy poco, ¿ya? hay que averiguar todo eso, y de acuerdo a eso, entonces, te vas a decir, no, es una, es un desayuno de negocios, si te dicen que es un desayuno de negocios, prepararte, ¿qué tipo de desayuno vas a preparar? ¿un americano, un continental, un europeo, qué tipo de desayuno vas a preparar para? Primero, averiguarte qué tipo de personas van a asistir a esa reunión, y de acuerdo a eso, ¿ok? características del asistente de gerencia, subgerencia, claro, la puntualidad, la puntualidad es muy importante para nosotros, donde sea, siempre puntuales, porque con esa cualidad, nosotros vamos a darles a entender qué tipo de profesional somos, inteligencia emocional, utilizar bastante la inteligencia emocional al momento de hablar, al momento de comunicarnos con alguien, al momento de decir algo, no vaya a ser que te apresures, eres muy impulsiva, y hables una cosa que puedes lastimar a alguien, entonces hay que tener mucho cuidado, piensa antes de hacer algo, piensa antes de hablar, trabajo en equipo, sí, nosotros hemos preparado para eso, nos han preparado para trabajar en equipo, ¿no? Y todo asistente, pues trabajamos en equipo, olvídense que yo trabajo solita, ¿no? que a mí no me gusta, no, olvídate, olvídate, trabajamos en equipo, y estamos preparados para eso, autonomía, por supuesto, somos bien, hay que ver mucha autonomía, ¿no? mucha autonomía, no esperemos que alguien tome decisiones por nosotros, o por nosotras, no, tenemos que ser personas que sepamos decidir, en qué momento decir sí, y en qué momento decir no, ¿ok? Bueno, gracias, ha sido un gusto compartir este pequeño, esta pequeña ponencia con ustedes, espero que les sirva, ¿no? alguna pregunta, si tuvieran que responder algo, por favor, les espero, estoy a la espera de sus preguntas, si hubiera. preguntas, por favor, alguna pregunta. Buenas noches. Sí. Buenas noches, licenciada, ¿qué tal? Quería hacer una consulta, bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad legal, bueno, adquiere un asistente de, del área de obras, cuando pues recibe un documento de carácter del mismo tipo, ¿no? Y digamos que se le olvida entregarle al, al gerente o al subgerente, cuál fuese el caso, se le entrega, se le olvida entregar por algún motivo, ¿no? Carga laboral, etcétera. ¿Qué responsabilidad legal adquiriría el asistente si éste tuviese pues un contrato o fuese un contrato por terceros, ¿no? Ya. Ese sería mi... Ya. En ese caso, mira, lo que pasa que cuando tú trabajas en una institución o una empresa privada, depende, cada, ya les dije, cada institución privada tiene sus propias normativas internas, ya, pero del Estado, si tú trabajas, por ejemplo, en el área de obras, en una institución del Estado, como por ejemplo la municipalidad, en las municipalidades, es que en ese caso, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, llega un documento muy importante que debe ser solucionado ya de inmediato? Y como usted dice, ¿no? Por cuestiones de trabajo, recarga de trabajo, me olvidé, se me pasó, ¿puedo ser despedido? Depende. Pero despedido no creo, en la primera no. Pero, amonestado, sí, que te hagan una llamada de atención, uno puede ser. Dos, uno más sancionable, por ejemplo, que te diga, un memorándum con copia a su FAI, por favor, ahí sí, ya es un poquito, nos va a mandar un memorándum, pero con copia a nuestro FAI, y eso no nos conviene, no nos conviene, si nosotros vamos a querer quizás ocupar un cargo más alto, o digamos, estoy como asistente de obras, y quiero llegar hasta asistente de gerencia, digamos, yo, ¿no? Del mismo gerente de obras, quiero llegar, de alguna manera me va a perjudicar, me va a perjudicar ese memorándum, que me hicieron llegar el memorándum, y con copia a mi FAI, de alguna manera me va a perjudicar, eso es, puntos en contra, pues, no voy a poder asumir, si hay un concurso, ¿no? para asumir ese puesto, ¿no? mandan a concurso ese puesto, entonces yo me presento, lo primero que van a pedir es el FAI, pues, ¿no? el FAI, experiencia laboral, ¿no? Tu experiencia, entonces ahí en ese FAI van a encontrar, pues, ese memorándum, ¿no? Que, que bueno, por cuestiones de trabajo te pasó, entonces, pues, esos, no vas a poder posiblemente por el memorándum, no vas a poder acceder a ese puesto, no vas a poder, ¿no? No nos conviene, pues, de alguna manera nos va a perjudicar, es la única forma, otros, si los, si el jefe es una persona comprensible, gracias a Dios, es bueno, y te, bueno, te dices, por esta vez te voy a pasar por alto, solamente te voy a mandar un memorándum de amonestación, de llamada de atención, ¿no? Donde te dice que no se, que no vuelva a repetirse eso, pero si el jefe es muy estricto, ¿no? Es una persona muy estricto, muy exigente, va a pedir que automáticamente te sancionen, ¿no? Y posiblemente, de acuerdo a las normas internas, pues, piden con copia tu FAI, el memorándum de amonestación, y eso, pues, es perjudicial para ti. Y otro, que te puede también pasar otro, es que el jefe, ¿no? Debido a esa situación, te diga que no, yo no lo quiero como asistente. No sé, rótenlo a otra oficina, y te pueden rotar a otra oficina, a otra área, ¿no? A otra área te pueden rotar. ¿Por qué? Porque por todo, dicen, es incompetente, dicen, ¿no? Es incompetente, no me conviene, ha hecho esto. Se le pasó un documento muy importante. Entonces, piden, no, yo no quiero trabajar con él. Entonces, piden rotación para otra oficina, y te mandan a otra oficina. Y en lo peor de los casos, en el peor de los casos, es que normalmente en contratos no personales, te contratan por cuatro meses, o tres meses, y de ahí, de acuerdo a lo que te has desempeñado, de acuerdo a lo que has trabajado, pues, te pueden volver a contratar de nuevo, ¿no? Te pueden volver a contratar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Hacen que cumplan los tres meses, hacen que cumplan los tres meses, y como cometiste una falta, dicen, normalmente, sí, tú tienes un contrato de tres meses, cuatro meses, y cometiste esa falta, no te pueden despedir. No te pueden despedir. A menos que en tu contrato diga, en caso de incurrir en faltas graves, está detallado en tu contrato, sí, te pueden despedir, de inmediato, sí, en tu contrato, detalla esa parte, en una de las cláusulas, detalla esa parte, en caso de cometer este error, de documentos, detalla, te pueden despedir. Se agarran de tu contrato, y te despiden, de inmediato, pero digamos que no, no, no dicen tu contrato, hay una, en ninguna de las cláusulas, mención a esa parte. Entonces, ¿qué van a esperar? Que cumplas los cuatro, tres meses, y te van a despedir. Te van a despedir. Nada, eso nomás. Ahora, pero digamos, en caso que te has olvidado el documento de entregar, se pasó, era un documento muy importante, pero ¿qué pasa en caso de que tú sustraíste un documento muy importante? ¿Alguien te dijo que por favor, necesito copia de ese documento, que esto, que el otro? Y bueno, tú le dijiste que no, que no puede, por favor, solamente una copia, no, no, yo no quiero lo original, solamente una copia de ese documento. Te rogó tanto, o posiblemente te rompió la mano, con un par de billetes, te ofreció, por una copia de ese documento, te ofreció mil soles, mil quinientos soles, no sé, y te dejaste llevar. Entonces, entonces, le pasaste, le diste una copia de ese documento, en ese caso sí, eso sí es falta grave. Sustraíste ese documento, que es un documento muy delicado, muy confidencial, le diste una copia, y esa persona, se valió de esa copia, y empezó a hacer juicio, a la empresa, o al gerente, entonces, empiezan a hacer, entonces, ¿qué hacen? Un proceso de investigación. ¿Cómo logró, este señor, tener una copia de este documento? ¿Quién lo tiene este documento? ¿En qué oficina se encuentra? En la oficina de obras. ¿Quién está a cargo de los archivos, todo? Tal persona. Te hacen un proceso de investigación, y si en esa investigación, ¿no? Llega, descubren que tú le diste, ahí sí te hacen un proceso legal. ¿Puedes ir a la cárcel? Por supuesto que sí. Si la empresa es buena, y te dicen, solamente queremos que te vayas, por ejemplo, ha habido un caso en mi salud, y te dijo, ¿sabes qué? Antes que te denuncie, le dijeron, ¿no? Antes que te denuncie, quiero que renuncies. Quiero que renuncies a buenas nada más. ¿Ya? Así le dijeron, renuncia. Entonces, esta persona renunció. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tú has entrado a este contrato falsificando el título? ¿O falsificando documentos? ¿Puedes irte a hacer un proceso legal? ¿Te puedes ir a la cárcel? Por supuesto que sí. Ha habido un caso en mi salud, que una persona se fue a la cárcel por dos años, por haber falsificado sus documentos. Al momento del concurso, había falsificado, entró y le pidieron los originales, averiguaron y no había falsificado el título, algo por ahí. Hay que tener cuidado. Ahí sí te hacen un proceso legal. En sustracción de documentos te hacen un proceso legal. ¿Te puede costar la cárcel? Sí, te puede costar. Ahora que la empresa sea buena, sea torelada, ¿no? y te diga de que, bueno, va a ser, te dicen, te piden, renuncia, antes que te denunciemos. Te dan esa facilidad, ¿no? Pero hay otras que no. Te hacen el proceso y pues tienes que pagar en esos casos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna pregunta más por ahí?